Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Minecraft, en GoSanBlog Oye, tú, ¿de dónde has salido? ¿y a dónde vas? ¡Maldita sea! Y sí señor, aquí tenemos bastantes novedades chicos He estado jugando pues un poquito fuera de cámara para que no se hiciera esto la serie tan lenta Y avanzáramos un pelín y fijaos... ¡No, no, no, no! Acaba de irseme el caballo al nether, o sea, es que flipo, es que flipo La suerte que tengo, os iba a enseñar todas las cosas que hay nuevas ¡No, no, no te caigas a la lava! Hola, a ver pequeño, no, 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 que hay una esmeralda, déjame salir, déjame salir Desde luego es que hay días que es mejor no grabar nada Bueno, por lo menos el cubo ha llegado a este lado del portal Algo es algo Vamos a intentar enmendar este arranque penoso Mira, esto también El resto de cosas me da más y bueno La esmeralda me jode bastante haberla perdido, pero bueno ¿Y sabes qué te digo? Quitidín, hola Te jodes, por asqueroso Ay, bueno, pues eso Había un caballo Había un caballo Ostras, tío Y ha aparecido también en esa zona Lo que pasa es que si entro Están todos aquí vigilando para huir Pero esperaos Vamos por aquí Porque por aquí Debería estar ¡Mírala, mírala! El otro inquilino que ha salido Fruto de nuestro maravilloso esfuerzo Creando una granja de animales Que da pena verla Yo quería hoy haber hecho un establo para el caballo Pero me parece que me voy a quedar con las ganas Otra cosa que he hecho Y que Es un desastre igualmente Es intentar arreglar esto ¿Vale? Le puse una altura más Porque me dijisteis vosotros que podía ser por la altura Y... Sigue sin funcionar No lo entiendo muy bien, la verdad No sé si... Realmente debería estar Spawneando bichos ahora mismo Y estar cayendo aquí a saco Pero a saco Y nada No sé muy bien por qué Tendré que investigar más a fondo Y conseguir pues que eso funcione Porque es una pieza fundamental De que avancemos Sobre todo los huesos Es que leche Sin huesos estamos súper parados Es lo que más nos tiene Fastidiados ahora Pero como habéis visto Bueno, como habéis visto Como os voy a enseñar ahora mismo He conseguido un montón de... De lingotes de hierro Pues mientras picaba y demás Pues han ido spawneando Un montonazo de... De golems Y casi que me puedo hacer ya Equipo completo de hierro Vamos a probar A ver si podemos Que este es otro de los desafíos Que había Equiparnos Por completo No solo esto, eh Tenemos que hacer también Todo el equipamiento Bueno, voy a empezar Por la espada Que es más útil Que en las otras cosas, ¿no? Así, así El hacha Nos va a dar Nos va a dar Justo la pala Y aquí tenemos La equipación completa Pero completa, completa, completa De hierro Bien Y... He hecho este desafío Voy a dejar estas cosas aquí Porque no las voy a usar Esto sí Esto... He perdido un montonazo De antorchas Bueno, no pasa nada Vamos a hacer Un chorro de palitos ¡Ay! Dios mío Que hipo Tengo más tonto Por aquí Como veis Ya tengo alguna patata Y alguna zanahoria Por aquí Voy a ver Si por un casual De noche Hacen spawn En toda la plataforma Deberían no hacer Y en el único sitio En el que sí deberían Es ahí A ver Estamos a una distancia Razonable Como para que los bichos Caigan Y... O sea Hagan spawn allá arriba Y caigan Pero nada No hay manera Pues vamos a matar a este golem Y vamos a empezar con... Con otros de los retos Que hay No, creo que hay Que es un reto Bastante chungo Que me habéis propuesto Vosotros Que es... Hola Toma vieje Que es que haga Me matará Que es que haga Una casa submarina Vamos a hacer Una casa submarina ¿En serio? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que ha tardado En aparecer No me lo puedo creer O sea El otro día Nos pegamos Esperando Yo no sé Cuántos minutos Y nada Y ahora de repente Hace spawn En 10 segundos Bueno Que 10 segundos No han sido Ni 5 Lo que he tardado En entrar y recoger Que no venga la oveja Que... A que le doy a la oveja Por error Y la mato Creo que ha costado Bueno Vamos a recoger El cultivo Otro de los objetivos Pues era este ¿No? Tener un cultivo Con todas las cosas No, mira, mira Ya sé lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a subir A por el cofre A por el cofre ese Que contenía Todas las cosas Que Sí, sí, sí Vamos a hacer eso A ver Esto por aquí Esto por aquí Pues vamos a coger Materiales para subir Y vamos para arriba No voy a tener materiales Ahora que veo No tengo, tío No tengo ni de coña Materiales Suficientes Está mi hacha Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Es que me hacen falta Por lo menos Estamos aquí a alturas De la tienda 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 Y aquí tenemos Dos stack Tres stack Sí tenemos Sí tenemos Para llegar Vamos a tener que gastar Todo Pero bueno Luego Luego cogeremos Y usaremos Los picaremos Todo Y cortaremos Todo Para reutilizarlo Vale Paso de dejar Una cool Nat aquí Tremenda Claro que Tampoco sé En el punto exacto En el que está Debería llevarme Más Más materiales Vamos a picar En un segundo Por lo menos Veinte o treinta Más de piedra De esta Que tardamos nada Es que si no Imaginaos que ahora No lo hago Justo a la altura A la que Está el cofre Y tengo que moverme Vale Tengo que hacer Una pasarela Para llegar Y no tenemos Material para llegar Tengo que volver A destruir todo Coger materiales Y subir Me parece un caos Mejor Perder aquí Dos minutos Consiguiendo materiales Y poder llegar Seguro Venga Venga Un poquito más Como vamos Veinte Vamos a coger Un pelín más A ver Yo creo que con estos Y con estos de aquí Treinta y dos Vale Yo creo que ya sí Y estaba Aproximadamente Esto lo cogemos Y vamos a hacer así Estamos aproximadamente En el centro Creo recordar Y esto no Esto no funciona La trampa Esto es una mierda Vale Pues No 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 Y tú si se puede saber Donde has hecho spawn Bueno Por si acaso Voy a dormir Quería subir así A ver si Hacía spawn Por gusto Algún monstruo No Y nada Ah Que desastre Que desastre De tarampa Por favor Además de día Va a ser más fácil Localizar Un poco el Yo creo que era justo En el centro de la isla El centro de la isla Es este Así que vamos Para arriba Y así Vemos también Un poco Como está quedando La isla Desde arriba Que de momento Bastante fea Por lo que veo Tendríamos que darle Algo más De chicha A esto Ponerla bonita Porque está Un tanto triste Yo os lo he dicho Pero bueno Os lo vuelvo a contar Por si alguno No vio el anterior vídeo Que lo sepa De este Que en cuanto Moyan saque La siguiente versión La 1.8 Ya oficial Todavía no se ve En ¿A qué altura estamos? Ah Todavía nos queda bastante Cuando saque La 1.8 Oficial Haré una nueva serie Que será un survival Pero una de las características Que va a tener Es que Voy a jugar en un servidor En vez de Vamos En un servidor No os esperéis Que sea en un servidor De Público Sino en un servidor Que haga yo ¿Vale? Para la serie Para mí Pero una de las cosas Que haré Será Que al menos Un día en semana Os dejaré entrar ¿Vale? Habrá un rato Que esté el servidor Abierto al público Y mirad Ahí está el cofre Y Podréis jugar conmigo Y Hacer vuestras construcciones Dejaré una zona Que será para Los suscriptores ¿Vale? Dentro de lo que sea el mapa Para que ahí podáis Vosotros Pues construir Lo que queráis Y demás Yo creo que esa es una idea Que os va a gustar Espero Vamos Porque estáis siempre diciéndome Que haga más cosas Con suscriptores Y demás Y se me ha ocurrido eso Que yo creo que Oye Puede estar bastante chulo Vale, vale, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es el libro de ayudas Total Igual Fantástico Y me voy a llevar al cofre Ya que estamos Pues ala Hemos conseguido Todos los ma... Ahora estaría Bien ¿Sabes? Que me cayera yo de aquí Y muriera Y se fueran todas las cosas A tomar por saco Espero que no Pero bueno Mira, otra de las cosas Otro reto que hemos hecho Que podemos tachar Coger el cofre que había en En el cielo ¡Yujuuu! Y ahora quizá Lo que sí debería hacer Es organizar Y hacer de verdad Ya de una vez Una zona para animales Es decir Una especie de establo Aunque hayamos perdido Al puñetero caballo Que coraje Por favor Que comienzo de vídeo Más Más de mi estilo ¿No? Si siempre me pasa Alguna cosa Chunga Pues Yo creo que sí Yo creo que vamos a hacer Una cosa Ya tenemos Piedra de sobra Como para hacer Una zona que sea Eh... Eh no Se me está ocurriendo Una cosa chula Lo que pasa es que Vamos a necesitar Bastante hierro Entonces vamos a tener Que matar Más golem Pero bueno Puede estar muy chulo Sí, 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 sí Nuevo reto Vamos a hacer Como si fuera Una herrería Vamos a hacer Aquí en el lado De la casa Sí, sí, sí Como tenemos Un montón de piedra Podemos Mover De sitio El Generador De cobblestone Y en el sitio Donde está ahora mismo El generador De cobblestone Pues hacer los establos Y en la herrería Esta que os digo Pues ponemos El generador De cobblestone Ponemos un yunque Y cuatro cosillas Así Decorativas Que estén bonitas Claro que el yunque Ya os digo Nos va a costar trabajo Porque son tres bloques De hierro A nueve cada bloque Pues telita Más luego los otros Cuatro Más de hierro O sea Vamos a tener que matar Unos cuantos golem Para poder Oh por Dios Que alto estaba esto ¿No? Para arriba Fácil Pero para abajo No veas tú Joder Pues nada Algún día llegaremos Mira ahí se ve la oveja Tan feliz Y contenta ella Venga ya queda poco Por favor Mira las piruletas Esas Las La nether war Ya está para Cultivarla Por aquí Por aquí Por aquí Y me han dado huevos De aldeano Que aunque tenemos Aldeanos de sobra Ahí Pero los vamos a poner Y lo que yo os decía Venga Vamos al lío Vamos a Quemar Eso Un stack De Saltar cosas Porque me da miedo Ir con Vale Tengo que hacer Más cofres Tengo que hacer Más cofres Bueno Ahora vamos a leer Que nos ponía En En esto En la ayuda Siente de libre De coger cualquiera De las cosas Del dispenser Vale Esto lo han Copiado De De la anterior Versión Que en vez de haber Un cofre Pues había un dispenser Vale Dice otro de los retos Es que Podríamos coger el dispenser También si querías Pero pone Otro de los retos Que puedes hacer Es coger el dispenser Tomar posaco Y tirar las cosas Al fondo del mar De esta manera Pues será un reto Más complicado ¿No? El pasarte el mapa Este Para qué Voy a guardar manzanas Porque otro reto Que me voy a poner Es hacer una manzana De oro Venga Dame una más Y ya puedo hacer Unos cuantos slabs Que no sé Si hacerlos De estos Si Los vamos a hacer De estos Aquí mismo Y aquí ya Pues podemos empezar A Esto Esto por aquí Esto por aquí A ensanchar esto Yo creo que de este tamaño Está bien Y hacemos aquí Una mini forja Me vale Podría hacer otro horno Y ir quemando Esto más rápido Venga Al lío Es que Estas losas Son mucho más chulas Que las otras Las cosas Como son Hombre Podría haberlas Hecho de las Que son bloques Que ahora haremos De esos Las que son Como ladrillos Que ahora haremos bloques De esos Para lo que son Para lo que es Construir El generador De cobblestone Que no quiero que sea Con cobblestone Cobblestone Porque va muy feo Pudiendo hacerle Una mijilla más chulo No nos cuesta nada Tres por aquí Tres por aquí Ya tenemos otros Seis Hoy ha salido Un DLC Para plantas Contra zombis Que supongo Que ya os enseñaré El mapa nuevo Os lo enseñaré En algún vídeo En breve Aunque sea Con la capturadora Cutre Porque está Bastante chulo Es como Del oeste Así como Un mapa Con un tren Que pasa por medio Cada cierto tiempo Y está muy guapo Y era exclusivo De PC Hasta hoy Y han metido También personajes Nuevos Pero todavía No he conseguido Desbloquear a ninguno Y la verdad Que tengo bastantes Ganas de ver Los personajes nuevos Pero me fastidia Por otro lado Porque dices Ostras tío En serio Ya que tenía Casi todas las pegatinas Bueno miento Faltaba un montón Pero Tenía bastantes pegatinas Y ahora es como nuevas No Por favor No Yo creo ya que con esto Para lo que yo quiero hacer Para lo que yo quiero hacer Me vale Si Vamos a ver Como es de Bueno Es seis Me faltaría uno Bueno Vamos a hacer Otra Otra tirada más Y ya está Con estos Con estos ya Con estos ya Me sobra La idea es ir cerrando Ya retos Porque No puede ser Y ya os digo En cuanto empiece En cuanto salga la versión Nueva De Minecraft La 1.8 Ya oficial Pues probablemente Dejemos Esta seriecilla ya Los retos que hayamos conseguido Pues estarán ya conseguidos Y punto Y nos centremos En la otra Que tengo bastantes ganas Tengo bastantes ganas Y me tienta Bastante Empezarla Casi que ya Por eso De hacer una granja De De hierro En condiciones En la 1.7 Y luego migrar La 1.1.8 Pero Creo que voy a pasar Esto como podría quedar mejor Voy a ver el diseño Que hice allí Porque no quiero que sea Podría inventarme uno Chulo, ¿no? Uno de esos que hay Que salen dos trozos De piedra En vez de uno O algo así Pero ¿Para qué? 1 2 3 4 5 Y 6 Vale 1 2 3 4 5 Y 6 Pues hasta aquí Ahí Aquí solamente Este Vaya hombre Ya me falta Aquí me pondré yo Aquí va la lava Vale Sí, 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 sí Me vale, me vale, me vale Me vale Eh, no me jodas Que No me va a dar Me va a quedar Me va a quedar muy justo Creo Vamos, ¿no? Me da justo Justico Ah, que me ha chicharro No Que tenía que haber hecho yo Para que no pasara esto Bueno, da igual No pasa nada Tenemos lava Asa con el otro lado Tenemos aquí el pico este Podemos picarlo Ya lo dejo hecho esto A ver Venga, pícate Yo creo que Lo que tenía Era que poner el agua Antes He estado tonto Tenía que haber puesto el agua Antes de poner la lava Pero bueno No pasa nada Y el caballo Lo tenía que haber matado Pero lo tenía que haber matado Espadazos Y haber cogido el cuero Y haber hecho la mesa de encantamiento Ya Casi un poco fail Vale Pero es que en el momento Me he cabreado bastante con él Y digo Muere Bellaco Esto iré reemplazando Algunos de estos bloques Por Cristal Pues no Esto aquí Hay un fallo de De diseño Y es este ¿Verdad? ¿Es este? Oye No, si verás tú Si no podré salir ahora Tócate las narices Venga, por favor Que horrible es picaros y Diana Es desesperante Ay A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué me he equivocado? ¿En qué? ¿Cómo? No, si está igual Está exactamente igual Pues nada Será el orden El orden En el que pones las cosas Primero el agua Y después la La lava Pero no recuerdo Yo lo he hecho así Al final agotaré La lava del nether Intentando hacer El generador Ya decía yo Digo, la otra vez Me resultó muy raro Digo, ostras He hecho un generador De lava a la primera Digo, esto Un generador de costa A la primera Digo, esto es un milagro Vale Ya Yo pongo ahí un hopper Un hopper Hola, perdón Un iron golem Por aquí O ya han salido Todos los que tenían Que salir en el capítulo Han salido todos Han salido todos Y no ha vuelto a salir Ningún animal Cosa más rara Yo creo que es Creo que lo de los animales Salieron Hicieron spawn Cuando yo estaba Construyendo aquello Por estar retirado Me da la sensación Así que Tendré que hacer cosas Más alejado De casa Para que Salgan más Pues nada Voy a hacer Una cosa No tengo más carbón Tendría que tener más No No tengo ocho de hierro Sí, sí tengo más Sí tengo más Vamos a hacer un poquito más De piedra de esta Carteles Quiero Esto también Esto Y voy a hacer El primer bloque De hierro Ya Para lo del yunk Vale Primer bloque De hierro Ya nos queda menos A ver Esto por aquí Me falta todavía Esto Así Así Y vamos Para acá Esto aquí Que se hace mucho más fácil Cuando pueda hacer un hopper Haré un hopper Y pondré Yo que sé Un cofre por aquí O algo así En el que caigan las cosas Y listo Aquí irá el yunque En este sitio Y voy a poner ¿No creas tú que me queda mucho sitio Yo para lo que quería hacer? Quería poner Aquí como una especie Aquí como una especie de mini Zona así Como de descanso ¿No? Que no sé muy bien Para qué en una herrería Te hace falta Pero bueno Para descansar Vale Esto ya funciona Perfecto Y cuando ponga ahí Y cuando ponga ahí El hopper Mejor aún Pues ya está Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero Que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Gracias.